Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y les doy la bienvenida a este podcast con información de las sesiones extraordinarias semipresenciales del Consejo General del INE de este martes 29 de marzo de 2022. Saludo a Adriana Montiel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por acompañarnos y a ustedes quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Cumplen partidos políticos con la paridad en la postulación de las candidaturas a gubernaturas de este año. Al aprobar un análisis sobre el cumplimiento del principio de paridad de género en la postulación de las candidaturas a las gubernaturas que están en juego este 2022, consejeras y consejeros electorales celebraron que este criterio estipulado por el instituto se haya cumplido por los actores políticos. A continuación, algunos momentos de las intervenciones. Norma de la Cruz, consejera. Nos encontramos transitando de una visión en la que la participación de las mujeres era vista como una acción afirmativa para dar paso al cumplimiento del principio constitucional que reconoce a cabalidad la paridad de género total. Carla Humphrey, consejera. No fue impugnada por ningún partido político y debo decir que de manera afortunada se va viendo ya una regularidad en que los partidos políticos saben que tienen que cumplir con este principio constitucional y por tanto tienen que hacer las postulaciones necesarias de forma paritaria. Dania Rabel, consejera. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres estarán contendiendo? Tenemos que en Durango serán dos mujeres y un hombre. En Hidalgo, tres hombres y una mujer. En Oaxaca, tres hombres y dos mujeres. En Quintana Roo, tres mujeres y dos hombres. Y en Tamaulipas, tres hombres. Mención aparte merece el caso Aguascalientes, en el que todas las candidaturas a la gubernatura son ocupadas por mujeres. Adriana Favela, consejera. En un año, con esta exigencia de que se cumpliera con el principio de la paridad en la realidad, logramos lo que en 67 años no se había logrado. Martín Fass, consejero. Lo cual quiero entender como una forma en que de a poco los actores políticos van haciendo propias las acciones en materia de paridad y asumiéndolas en buena medida como convicción política y democrática propia. Emite INE convocatorias exclusivas para mujeres para la designación de la presidencia y una consejería del organismo público local de Hidalgo. La consejera Dania Ravel explicó que, en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y derivado de un análisis histórico, estos cargos deberán ser ocupados por mujeres. Es así que, con la nueva premisa establecida por la Sala Superior, no solo debe revisarse la integración paritaria de forma horizontal, sino la alternancia en el género mayoritario, haciendo un análisis puntual de la integración histórica del Ople en el órgano máximo de dirección. Modifican lineamientos del concurso público para el ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. El consejero Ciro Murayama explicó que se trata de adecuaciones tanto para el sistema del INE como para el sistema de los organismos públicos locales que robustecen el concurso de ingreso público al sistema. Estamos así confirmando que al INE, al Servicio Profesional, se incorpora la gente por sus conocimientos, no por sus conocidos. Que el INE es una institución con un cuerpo civil de carrera, que es lo que garantiza, en buena medida, el profesionalismo de esta institución. Presenta Comisión de Organización Electoral Diagnóstico de Ejercicios de Votación en Urna Electrónica y Remota. La consejera Carla Humphrey consideró las ventajas de estos instrumentos en las elecciones. Este diagnóstico da muestra de que a partir del uso de la tecnología se pueden no solo reducir costos en una elección, sino garantizar la certeza y la confiabilidad en las elecciones en cada una de sus etapas y, por supuesto, en los resultados. Al confirmar la respuesta a un ciudadano por parte del organismo público local de Hidalgo respecto al voto en prisión preventiva que se implementará en la elección local del 5 de junio en la entidad, la consejera Dania Rabel recordó que la determinación de los centros penitenciarios en donde se implementará este ejercicio no depende solo del instituto. El INE no puede instrumentar solo el ejercicio del voto de las personas en prisión preventiva, así que los lineamientos vigentes se elaboraron con base en lo que nos informaron las autoridades de seguridad pública del Estado. Sí se han tenido comunicaciones más recientes por parte de las autoridades de seguridad pública del Estado, a través de las cuales manifiestan que pueden garantizar las condiciones necesarias para que las personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho a votar en todos los derechos del Estado. Hago votos para que exista una voluntad también desde este instituto para tener una comunicación muy fluida. En la sesión, además, fue presentado un informe integral de evaluación del programa piloto del voto de las personas en prisión preventiva en la elección federal de 2021. Y al dar respuesta a consultas relacionadas con excepciones a la prohibición de difundir propaganda gubernamental en el marco de los procesos electorales locales 2022, la consejera Claudia Zavala recordó que estas prohibiciones son mandatadas por la propia Constitución. Tenemos las reglas establecidas tanto en el artículo 41 constitucional, 134 constitucional, podremos no estar de acuerdo, pero esas son las reglas hoy de nuestra democracia. Si se quieren cambiar, que se cambien, pero por la vía que la propia Constitución lo exige. Hoy por hoy tenemos certeza y claridad y no estamos invadiendo y no se está haciendo ninguna censura de ningún aspecto. Simple y sencillamente estamos revisando lo que hace mucho fue un acuerdo, un consenso social en la Constitución. Gracias por acompañarnos y les invito a visitar Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Central Electoral